El Ciencias de la Ciencia 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 Porque es que yo en la vida he dado importancia a cosas y digo, pero ¿por qué habré sido tan idiota? Sufrir por eso, si es que no merece ni la pena. Estoy encantada de estar contigo este rato. El Ciencias de la Ciencia Esto es de la muerte sobre... ¿Qué pasa? La señora le digo, no, cuando la podíamos haber hecho de otra manera, no. Todas estas que han muerto y estas también le dan a México. por así que es. Los padres Adán y Eva tienen dos hijos varones los dos y uno la mata al otro. No dicen mujeres por ninguna parte tuvo Eva y entonces ¿de dónde salió la mujer de Caín? La mujer de Caín